Ulises Haidt una nueva vez con nosotros, contanos qué fue lo que te motivó a realizar ese posteo, Ulises. Mirá, la verdad que en esta causa que yo estoy investigando más que los fiscales, en realidad más no, el único que investiga, porque los fiscales no hacen nada, porque están para tapar, los tengo denunciados en la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, que está por definir qué van a hacer con ellos, estoy en comunicación constantemente porque no me van a ganar, no me van a ganar y esta es una lucha que voy a ir hasta el final y hasta dejar la vida si es necesario. ¿Qué pasó acá? Me hicieron una cama. ¿Ustedes recuerdan que yo una vez conté que me habían amenazado por privado de Instagram? Sí, después de acá. Y me pusieron, ya vas a caer, luego de una nota que di acá. Sí. Y yo no revelé quién fue porque pensé que era una cuenta trucha, viste, la dejé pasar. Lo único que hice fue darle seguir porque era una cuenta privada que tenía candado, ya que en la foto de perfil se veía, no voy a revelar quién es porque yo soy más cauteloso que el fiscal Cosmir Ibarren. Se veía una foto de lejos, pero no se veía bien qué edad tenía esa persona, si tenía 20, 18 o la que tenga. La cuestión es que lo dejé pasar. ¿Después con qué me vengo a encontrar? Viene la policía a notificarme, me golpea la puerta de mi casa y yo dije, ¿qué rompí, viste? Dije, bueno, debe ser alguna calumnia, me haré ido de boca con alguien. Y me dicen que me tengo que notificar urgente en la fiscalía de Escobar que me hizo una denuncia el fiscal del caso Natacha. Increíble. Cosmir Ibarren, que tendría que estar investigando el caso Natacha y poner la fuerza ahí, cosa que nunca la hizo. Y representándote a vos, que digo, sos la víctima de la presentación de tu hermana. Soy el particular danificado, hermano de la víctima. Yo pensé que esto pasaba en las películas, cuando quieren tapar todo. No, es la vida real. Me denunció a mí... ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por darle seguir en Instagram a un familiar directo de él. Yo voy a decir un familiar porque soy muy respetuoso, porque no soy como él que expuso a toda su familia para hacerme esta cama y armarme esta causa. ¿Qué cotejé yo con eso? Que era el perfil que me amenazó el 22 de mayo. ¿Vos tenés ese... Exactamente. La captura, ¿sí? ¿Qué pasa? Borró la amenaza, pero a mí me quedó que yo le contesté quién va a caer. ¿Qué decía la amenaza textual? Ya vas a caer. O sea, el familiar directo del Comir y Barren, uno de los tres fiscales del caso Natacha, me amenazó a mí. Claro. A ver si entienden la locura. Un familiar directo del fiscal de la causa Natacha... Ya vas a caer. Ya vas a caer.